Amazonas Oh majestad infinita Ruben tus aguas benditas Y la selva se inclina a tu paso Porque veo a veces que hace siempre Hace cosas buenas No te puedo decir que hace cosas malas Porque siempre así Él en todo nos No te puedo decir que nos ayuda En todo nos ¿Cómo se puede decir? Palabras Nos apoya Nos apoya Nos apoya Luego de navegar por el río Nanay Partiendo de lo que se llama Embarcadero turístico en Bellavista Ingresar al caudaloso río Amazonas Donde uno puede apreciar La maravillosa naturaleza Y disfrutar de un paisaje natural Penetrar al río Napo Por lo que se conoce como La Boca Se llega a Orellana Capital del distrito de las Amazonas Donde desde 1999 Tienen un solo alcalde De nombre Camilo Paíno Quien por lo menos Será autoridad de Vila hasta el 2014 Si es que no desea continuar por más años Si es que el pueblo así lo decide Bueno yo pienso que hemos tenido la capacidad tal vez de ser su voz de la gente De ser su esperanza de la gente Y ser alguien que ha facilitado muchas cosas Y este es un trabajo de equipo No solamente es de Camilo No es Camilo el que se realige Es el pueblo el que se realige Son ellos los que gobiernan Es la cuarta vez que estamos religiéndonos Y estamos trabajando por generar muchas cosas ahorita Aquí en esta jurisdicción Y sobre todo comprometernos con ellos Estar con ellos Yo paso días con ellos en sus comunidades Porque yo no soy alcalde de la ciudad Soy alcalde de mi pueblo Pero más allá de la reelección de la autoridad Edil Quien ingresó a la vida política con su propio movimiento independiente Para después aliarse con fuerza loretana Lo que deseamos resaltar es Por qué un grupo de empresarios Ejecutivos y periodistas Llegamos hasta este lugar Gracias a la iniciativa de un docente De la Universidad Peruana del Oriente Más que todo es crear una concisa Una identidad entre los estudiantes universitarios Y difundir esto en toda nuestra población El año pasado hemos empezado con tres instituciones Que nos han apoyado privadas Este año se han unido un promedio de más de diez Entre privadas y públicas Y eso es una parte beneficiosa También hemos involucrado a una institución Como es IPAI Antes éramos un grupo de UNAP, UCP Y dirigido por la UFA Por eso el alcalde Camilo Paíno Tiene claro que el turismo debe ser uno de los ejes Del despegue de esta zona Y se tiene que preparar a toda la población Para disfrutar de la naturaleza Ya sea como turista o como anfitrión Para nosotros es una brillante oportunidad Como para poder canalizar y hacer realidad El mirador turístico con Iván Que ya se comprometió Él estuvo acá Estamos tratando de poder hacer unos albergues turísticos Una balsa aquí en la confluencia del Amazonas Con el Napo Ahí hacer una balsa y hacer una representación De cómo es que se ha descartado con balsas Que pueden venir desde el Napo Venir hacia acá Así como hacen en otros lugares Es nuestro Nosotros tenemos que rescatar nuestra identidad Para demostrar al mundo que también aquí se van a hacer las cosas Tenemos una movilidad ya Que va a empezar a funcionar a partir del mes de abril Los días viernes, sábados y domingos Hemos capacitado a las personas aquí Para que puedan ofertar un servicio de calidad Porque no es servir el plato y tirarlo ahí No, tiene que haber todo un proceso de sensibilización Reformación para que los hermanos de acá Los oriundos de acá Puedan servir al turista o al visitante de la mejor manera Bueno, es realmente impresionante Tenemos 40 cochas Tenemos unos paisajes espectaculares Tenemos victorias regias Unos inmensos lagartos Hay una cocha que se llama charapa cocha Hay unos inmensos lagartos que están ahí a la vista Es cuestión de instalar simplemente Uno de los albergues Y tienes una vista solamente del balcón De lo que puede ser en la noche Un espectáculo impresionante con los lagartos Y una forma de destacar la importancia del río Amazonas Como maravilla natural Es celebrando todos los hechos Que tienen que ver con la historia Así, en el auditorio de la Municipalidad Distrital de las Amazonas Se representó el hecho que hace 470 años Francisco de Orellana en busca del Dorado Encontró el río que después fue conocido Como el más caudaloso del mundo Y que hace poco fue galardonado Como una de las maravillas naturales del mundo Y que motiva que varios artistas hiquiteños Lleguen hasta este pueblo A cantarle a nuestro río mar Junto con los pobladores de la zona Hemos venido invitados por el alcalde Para participar de las festividades Y estar con todo el pueblo En la noche Vamos a hacer la serenata Para este prestigioso distrito Como es de Francisco de Orellana ¿Y qué canciones vas a interpretar? Lo que siempre hacemos Región amazónica Música de acá de nuestra selva Que esa es parte de todo un pueblo Que ama mucho Estamos acá Dos guitarras Percusión Tengo más el 15 euros Me han contratado para venir a hacer una estación aquí Esta noche Una estación de Malapata Estar unas canciones regionales Y hacer unos chascarrillos Eso no es a todos A todas en esta región No son nunca amazones Porque yo soy Amazonense La canción trata específicamente Del nacimiento de Río Amazonas Y por donde Se va hacia el Atlántico Pero pasando por Perú Brasil y Colombia Es una canción también que Que trata de De dar a conocer Cómo la cultura se va Acrescentando En sus riberas El causante de todo esto Es que se río Amazonas Con sus aguas La floresta reverdece La cultura florece Amazonas Con majestad Infinita Rubén Pusangua Bendita Y la selva Se inclina Tu paz ¿Qué llamado le darías tú A la directora de turismo Que debería estar involucrada En este tipo Por supuesto Yo me imagino No, perdón Tengo entendido Que el día de hoy Sí, una celebración Del carnaval en Iquitos Pero Bueno Particularmente A título personal Para mí Creo que es algo Mucho más importante Que esta fecha Del carnaval Y es un tema Este Un tema De envergadura internacional Que compromete No solamente Al Perú A todos los pueblos Amazónicos Porque otros lugares No tienen lo que nosotros Tenemos Pero es el mismo Río Amazonas ¿Qué llamado le darías tú A la directora de turismo? No Este Bueno Que Que unamos fuerza Que unamos fuerza A todos No estamos Nada todavía está acabado Empecemos Desde mañana Concertemos Para el siguiente año Para el 12 de febrero Por los 471 años Lo que afirma El docente Jorge Linares Más allá De considerarse Una crítica Hacia quienes Tienen que ver Con el desarrollo Turístico En la región Loreto Debería servir Para que las autoridades Despierten De su letargo Y comiencen A trabajar seriamente Sobre la promoción Turística Bajo el galardón Que obtuvo El río Amazonas Por lo menos El alcalde De las Amazonas Camilo Pabino Tiene claro Por donde debe ir El desarrollo Del pueblo de Orellana Pero tienen que acompañarlo Otras autoridades Orellana Es un pueblito modelo Tiene un sistema De seguridad ciudadana Que ha detenido La ola de delincuencia Que amenazaba el lugar Y que provocó Que se robaran El grupo electrógeno Del puesto de salud Alrededor de su plaza principal Se ubica un templo Del movimiento Visionero mundial Donde pocos llegan Para la oración dominical Y la iglesia de los católicos Está cerrada La mayor parte del tiempo En esta época Porque el padre Juan Carlos Valero Lozano Se fue a Yurimaguas A un encuentro pastoral El único colegio primario Y secundario Que tiene por esta época Del año No tiene alumnos Ni profesores Quienes muchas veces Tienen que llegar Desde Iquitos Luego de seis horas De navegación Según el alcalde Esta situación Pronto mejorará Al igual que el servicio De energía eléctrica Estamos trabajando En el proyecto De ampliación norte De Iquitos Que hasta el 2014 Estimamos Que debemos tener Las 24 horas Del servicio de energía eléctrica Al día acá Con el gobierno regional Sí Está en curso La construcción De un mirador turístico Y un albergue Para poder Promover el turismo En esta zona Que tiene que constituirse Una actividad Económica Para dinamizar Esta parte De nuestra jurisdicción Cuando miremos Con mayor atención A los pueblos Que tienen una historia Que mostrar Y atendamos A los pobladores Que necesitan vivir En condiciones humanas Loreto será Una región modelo Orellana Está a pocas horas De Iquitos Tiene un alcalde Cuyos proyectos Tienen éxito Porque se sustentan En mejorar La vida De los ciudadanos Y por eso Ha sido elegido Una vez Y tres veces Relegido Amazonas Bienvenidos a Avellana Bienita Ruben tus aguas Bendita La selva Se inclina Tu paso Mi Perú Que te brinda La fe La fe La fe Ya Ya La fe Hoy eken